Hola a todos Hoy os traigo un haul de compritas de Aliexpress Pero el haul que os traigo no es un haul de troqueles El haul de troqueles os lo dejo en otro vídeo aparte para poneros todos los links Subí una foto a Instagram de las compritas que había recibido de Aliexpress Y me dijisteis que por favor que os subiera un vídeo para explicaros cómo, cuándo y de qué manera Y que vierais un poquito también más detenidamente todo el material en cuanto a pegatinas y tal Que consigo mediante Aliexpress Bien, pues empiezo a mostraros detenidamente y así lo veis Mirad, estos son pegatinas al más puro estilo No llevan marca ninguna porque no llevan marca ninguna Son adhesivas Pero evidentemente Para cualquier trabajo veraniego quedan preciosas Os dejaré los links de todo lo que tengo aquí en la cajita de información ¿Vale? Para que luego y luego os hablaré de ciertas tiendas que yo suelo utilizar Y que a mí normalmente en cosa de 10 días aproximadamente me llegan los pedidos a casa No demoran muchísimo Lo mandan siempre por certificado, por correo certificado Y la verdad es que yo esas tiendas las utilizo mucho porque estoy muy contenta con ellas Porque suelen funcionar muy bien También saqué, y aunque os parezca mentira Que es lo que yo os digo Que viene hasta incluso con el embalaje original Estos puffis de la colección de C.R. Day De Cray Paper ¿Veis? Con el nombre original También están sacados de Aliexpress En Aliexpress está claro que Todo aquel que fabrica dentro de China Ellos lo van a copiar Con lo cual si no queréis que O no quieren que se les copie No fabricéis en China Que no se fabrica en China Porque los chinos tienen muy claro Ellos tienen un código ético Completamente distinto al nuestro Ellos fabrican Uno para ti, dos para mí Uno para ti, dos para mí Y así funciona el tema Estas letras también Al más puro estilo Amy También están Son puffis, también, en dorado Lo que pasa es que algunas de ellas No sé si ya existirán o no existirán Yo de todas formas os dejo los enlaces de todo Y comprobáis si existen o no existen Porque hay cosas que Es vistas y no vistas Desaparecen enseguida Estas también Están sacadas, ¿veis? Made in China Están sacadas todas De la página de Aliexpress Unas pajitas Que me decís que dónde saco yo las pajitas Pues las pajitas las saco de Aliexpress Y más ni menos Tienen combinados de pajitas súper chulas ¿Veis? Con estrellitas Con Con chevrones Estas se supone que son doradas Y Y rosa Aunque el dorado es un dorado apagado Pero bueno, no me importa Luego también tenemos Tarjetitas de Project Life Muy chulas Os las voy a mostrar aquí Para que las veáis Que no tienen nada que envidiar A las que tenemos No sé dónde las sacan Porque No sé No sé si son de alguna marca O realmente Porque sí Serán de alguna marca Ellos crear no crean demasiado Ellos lo que se dedican Es a copiar Pero mirad Qué chulada ¿Eh? Y como no llevan marca Pues no sé realmente Si son de algún Como el Project Life No lo sigo Que me quedo exorante Con las tarjetitas Porque me gusta Siempre ponerlas En mis proyectos De los minis Pero mirad Qué monería Y éstas son En negro y dorado Que a mí ya Pues me llaman menos la atención El negro y el dorado ¿Veis? Pues estas tarjetitas De Project Life Os dejo Todos los enlaces En la cajita de información Las hay de muy chulas La verdad Y las hay con colores así Pastelines Muy muy bonitas Y no son caras ¿Eh? También me preguntabais Que si merece la pena Comprar en Aliexpress Porque muchos de vosotros Lo que encontráis Es caro Y que entonces ¿Qué tal? Pues hombre Es como todo Yo si tengo que pagar Por unos Puffy Stickers Aquí 5 euros O 4 euros y pico Y aquí me cuestan 2 euros y pico Pues bueno Y no me cuestan Gastos de envío Y no tengo prisa Por recibirlos Pues es la mitad De precio por lo mismo Y con el dinero de uno Tengo para dos Eso es como Vosotros os lo planteéis Efectivamente Yo creo que sí Que merece la pena Pero Bueno Vosotros opinad Y aquí estas otras Que también son muy bonitas Estas otras tarjetitas De Project Life Bueno Por lo menos a mí me gustan Son de mi estilo Claro Evidentemente son para mí Por eso las pido Cada uno Tenemos gustos distintos Pero a mí estas También me gustaron mucho Es con el flamenco Estas Parecen de la colección De De Pink Paisley Esa la de ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Porque yo Pink Paisley No lo sigo demasiado Pero Me suena muchísimo A una colección De Pink Paisley ¿Veis? Creo que se salen de cámara Por eso os las pongo por aquí Ahora os voy echando encima ¿Veis? Tienen colores así como Muy acuarelados Quedan muy bonitas Porque quedan como Muy acuareladas Me gustan ¿Veis? Muy románticas Hablan de amor Mira esta para el día del padre Llevar de Vespantat Miss you Love this ¿Veis? Otras tarjetitas chulas Pues estas también Son de Aliexpress ¿De qué marca son? ¿Y de qué detalle? Pues no tengo ni idea Últimamente lo que sí que hacen Es mezclar un poquito las cosas Para que no canten tanto Pero aún así Todo hay veces que ni se molestan O sea Tal cual como la vida misma Ya habéis visto Con los que De la colección de Creep Paper Que los ponen directamente Y chimpón Y ahora os voy a enseñar una cosa Que a mí me gustó muchísimo Encontrar Porque esto está Súper recontra Acabado Y quién me iba a decir a mí Que esto me lo iba a encontrar En Aliexpress Pero bueno Le he cambiado simplemente La carátula Que son Estos die cuts Estos die cuts A las que lleváis poquito tiempo En el scrap No los conoceréis Pero en las que lleváis Más tiempo en el scrap Aunque pone aquí Que son de la firma Basic Grey Ni muchísimo menos Basic Grey No tenía este tipo De die cuts Estos son De dos colecciones Antiguas De Creep Paper Del año 2012 Yo no soy Una enamorada De Creep Paper De ahora Soy una enamorada Desde hace muchos años Porque además a mí El aire retro Que tiene Creep Paper Es el aire que me encantaba Que por cierto Últimamente Maggi Holmes En las últimas colecciones No sé lo que ha hecho Pero ni me gustó La de Gavern Ni me ha gustado La de ahora La de Chancing Dream A mí me gustaba El aire ese Que tenía Maggi El aire retro Que ya se le ha perdido Y se le ha olvidado Evidentemente Esta es una colección De Pretty Party Y esta es una colección De Storyteller Me encantan Me encantan Son esos ¿Veis? Con el aire muy retro Que tenían en su día Los die cuts A ver Los saco en una escapadita Para que los veáis Pero así Por encima Encima ¿Veis? La niña de la maleta Me encantaba Esta es que Iba un poco de viajes Y este era Pues el aire El estilo Que tenía Creep Paper Entonces Que bueno Hasta hace cuatro días Todavía seguía teniendo Ese estilo Creep Paper Las maletitas El coche La máquina de escribir ¿Veis? Ese aire Ese toque retro Que tienen Que tienen Hasta las pegatinas Digo Hasta las etiquetas Y las flores Las flores de ahora Me gustan más Pero bueno Esas flores ya estaban Desde la colección De Open Book Las flores que tiene ahora Y en la colección De Open Book También era de aire retro Creo que empezó A cambiar un poco A partir de la colección De Bloom Pero Bloom todavía Es una colección Que me gusta Es una acción bonita Y a partir de ahí ya Lo siento Magic Homes Pero no me convences Te sigo comprando Porque soy una enamorada De ti Pero Bueno de ti No de tus colecciones Pero No me terminé de convencer ¿Veis? Este es el aire retro Que tenía en las colecciones De Creep Paper Y la otra Pues lo mismo La otra Prima hermana Voy a recoger rápido Si no sé Porque Esto Hoy en día Es imposible encontrarlo En ningún sitio Y Y aprovechando Que las encontré En Aliexpress Como todavía me quedan Papeles antiguos De las colecciones De Open Book Y compañía Pues Los utilizaré Los utilizaré seguro También podemos encontrar Guasiteis muy chulos Esperad Y veréis Estos Que he sacado Los últimos Que he sacado Este es de piñas Y pelícanos Digo pelícanos Flamencos Que manía Llamarle pelícanos Dios mío En mi vida No sé por qué Les llamo pelícanos Este que es así Con aire tribal También os dejo Todo esto En la cajita de información Y este Que son Más flamencos Para las colecciones De verano Que queda genial Este incluso Lo podéis poner Para la colección De San Valentín Podríais haberlo puesto Para San Valentín Los llegáis a ver Espero que sí Pues bueno Pues veis Estos Guasis También se pueden conseguir En Aliexpress Y son súper chulos Y estaban A Muy poquito No sé si Un euro Y diez Céntimos O algo así No lo recuerdo No lo recuerdo Porque la verdad Es que de una vez Para otra Se me olvida Este es chulísimo Este me encanta Y aparte por los colores También me encanta Bien Os voy a seguir Enseñando más cositas Otras cositas Diecats Diecats Que además Es que no se molestan Como os decía Ni en quitarle la pegatina Ni en quitarle el nombre Ni en quitarle nada Este es de la guardiación De Willflower De Willermen Boy Keepers Y son estos de aquí Que os sonarán Os dejo los enlaces En la cajita de información Esta es la furgoneta La Volkswagen La furgoneta surfera Tenéis flores Tenéis mariposas Están Muy chulos Están muy chulos Y además Llevan foil ¿Lo veis? Van con foil Y esta es la colección De Pink Paisley De Time Me Away De De Page Evans Y mirad ¿Veis? Ahí tenemos el caballito El Fantastic Todo Con las flores Pues esta colección Es una colección Del año pasado De Pink Paisley Y ahí lo tenemos Los Diecats Pero ya os digo Ahora vais a alucinar Y esto es Porque ya Os las he enseñado En paquetitos Pero yo normalmente Las suelo clasificar Y esto ya es La repera limonera Esto ya es La repera limonera Porque estos son stickers De todas las colecciones De K-Paper Pero estos stickers Están sacados De medio de los Diecats De medio de los chipboards Y entonces Ellos hacen Ellos crean su propia colección Por ejemplo Esta es la de Esta es la última De San Valentín La de este año Fijaros Es que he pedido Varios paquetitos Si veis así Que hay alguno Más repetido Es que He pedido varios paquetes Porque me encantan Estas colecciones Y entonces Aparte son adhesivos Son stickers Son stickers adhesivos Y vienen genial Y fijaros Y está El paquetito Que tienen un montón No sé si son 80 Adhesivos Los 80 adhesivos Están en 3 euros Y algo Os dejo los enlaces Para que lo veáis Pero Tienen muchísimos De estos Van Uno Uno grande Y uno pequeño Y en cada uno De los paquetes Este que tenéis aquí Es que está repetido Tiene el cactus Tiene Tiene un montón De pegatinas Ya os digo Luego lo que son los Las etiquetitas Y todo Las tienen adhesivas Además Que puede servir Para decorar Perfectamente Los cactus ¿Veis? Es que es la colección De 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 los adhesivos que hay en el paquete tenéis para hacer un mini álbum pero sobrado por 3 euros y poco y son monísimos, van con foil y todo ¿los veis? van con foil y todo y son monísimos esto es de la colección de Gerardet y siguen habiendo, hay más o sea que siguen habiendo más que no os creáis que se han acabado que hay más, que yo compré varios paquetitos para tenerlos, pero bueno, pero que hay muchísimos que hay muchísimos corazones, se repite las letritas, las flechas el smile, ¿veis? pues bueno esto es de la colección de Gerardet pero no es la única que hay muchísimas más está la colección de Bloom está la última que es de Arlissi también está la colección de Inspiro de Becky Hines para el Project Life yo que haya encontrado está la de Chancing Dream también, la nueva está la de Amy Tangerine de Finder Keepers también la de Finder Keepers también y no sé cuáles más hay porque no me acuerdo y hay otra que debe ser de de Pebbles porque no no recuerdo yo la marca o sea, no recuerdo yo esa colección pero veis Finder Keepers de Amy Tangerine con sus camaritas sus jirafas ¿os acordáis? sus flores Finder Keepers os dejo los enlaces de todo en la cajita de información y os dejo el nombre de las tiendas que yo suelo utilizar y que normalmente ya os digo que no tengo yo ningún problema y que vienen enseguida en poco tiempo y no tengo que esperar ahí que de una vez a otra se me olvida yo ya hace tiempo que empecé a trabajar con ellas y ya prefiero como aquel malo conocido pero bueno por conocer ¿quién se ha preguntado por la colección de Bloom? pues mirad ¿veis? colección de Bloom hay, esto es de Amy colección de Bloom la colección de Bloom con los cisnes el blanco, el negro las flechitas las flores todo todo las tacitas el ciervo también está porque no sé dónde está pero el ciervo ya también está o igual se me ha acabado ya porque como me gustaba tanto y los pajaritos de Kray Paper ¿veis? bien colección de Bloom normalmente lo que pasa es que en el paquete van combinadas van combinadas varias colecciones y entonces yo lo que hago es separarlo separarlo por colecciones y luego por eso me lo dejo preparado en la multiusos esta la que tiene bastantes cajoncitos para así tenerlos separados bicicletas globitos pajaritos camaritas las niñas las niñas es que es una pasada es que aún no han sacado aún no han sacado una colección estos ya han puesto a la venta todo lo que los americanos han fabricado allí ¿veis? las niñas las casitas los globitos bonjour la moto la moto los pajaritos los pajaritos tan divinos el zorrito las niñas la rubia la morena y encima con foil y encima con foil y por tres euros y pico tenéis pero bueno pues ya habéis visto para hacer un mini perdón siempre ningún tipo de problema la colección de Kurgel también está aquí también la tenemos toda entera la colección aquí hay dos paquetes no creáis que esto solamente es un paquete aquí hay dos paquetes que no había tanto en un paquete pero de todas formas aún así y todo ya os digo creo que son en torno a 80 pegatinas de 60 a 80 pegatinas hay por paquete con lo cual pues fijaros vosotros lo que se puede amortizar y luego esta es la que yo os digo que no sé si es de Pebbles o de Quién es es muy graciosa también pero no sé de Quién es también tiene foil todo pero no sé de Quién es esta colección de las florecitas y eso esta iba mezclada con otra por eso tampoco hay mucho la camarita y tal ¿veis? esa no sé de Quién es no sé de Quién es pero también es mucho la colección de Inspiro de Becky Higgins de Project Light ¿veis? esta es la colección Inspiro Inspire ¿veis? y también se pueden encontrar las las etiquetitas las etiquetitas de del Project Light de Becky Higgins también están ahí son etiquetas a ver si salen ahora que se han quedado pegadas es un librito ¿veis? es un librito y son etiquetas como si fueran de papel de arroz es como si fueran etiquetas de Guasi ¿veis? creo que eran cuatro páginas sí cuatro paginitas ¿veis? y son de la misma colección ahora me faltan los papeles a ver si los consigo por algún sitio porque están hiper mega agotados de la colección pero bueno por algún sitio saldrán y si no por las tarjetas del Project Light y para hacer un mini con las tarjetas del Project ya os digo etiquetitas y estas etiquetas que también son adhesivas de la colección de Inspiro y luego pues hay paquetes de pegatinas varias con temática de verano con temática tal y hay algunas pues eso que van mezcladas y yo las voy separando y me las voy colocando así por colecciones para saber cada una donde está y veis las tengo así las tengo preparadas de esta manera aquí tengo la colección de hola aquí tengo la colección de de Arlisi aquí tengo la colección de Inspiro esta es la de Gader hay esta que no la he enseñado es la de la nueva de Chancing Dream de Kray Paper ¿veis las mariposas? pues bueno es la nueva de Chancing Dream ¿veis? con los pájaros y todos incluidos y en esta pues aquí va un poquito de todo hay pájaros tal con temática de verano con temática de estos son etiquetas que me han sobrado y se han mezclado aquí de la colección de Gader vale esto va por allá ¿veis? hay marquitos Polaroid hay etiquetas más grandes flores entonces castillitos de de playa otras etiquetas y estas vienen así como un poco mezcladillas en paquetes y entonces pues yo las voy cogiendo las voy metiendo aquí y para hacer intercambios o para álbumes que no sean de una temática ¿veis? esto para hacer una tarjeta para tarjetería por ejemplo este muñequito esta vaquita es súper mola con esos globitos ahí ¿veis? pero hay un montón este para temática infantil que también tiene el osito hay un montón hay un montón y estas vienen por paquetes mezclados también llevan foil algunas ¿veis? con plumas montones 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 variados bañadores flores chupitos barcos de barquitos de playa castillitos con temática verano ya os digo estas son un poco cajón desastre aquí hay un poquito de todo el cubito de playa etiquetas varias estas con flores no pertenecen a ninguna colección o a ninguna colección que yo sepa por lo menos venían varias mezcladas y entonces pues bueno las tengo aquí las tengo aquí en la parte de todo un poco y estas sí que están todas separadas por colecciones os dejo los links de todo esto en la cajita de información y para que veáis que realmente también se pueden conseguir cosas chulas pegatinas chulas y stickers y daicas sin necesidad de gastarse mucho dinero ya os digo que a mí me resulta bastante más rentable porque si hay 60 o 80 pegatinas y realmente en un paquete de diecats yo no lo sé vosotros pero en el paquete de diecats hay mucha tarjeta pero realmente pegatinas lo que son diecats para poder utilizar en las de Magic Homes cada día hay menos hay 4 y nada más y aquí fijaros tampoco es que hayan demasiadas y aquí tenemos de 60 o 80 pegatinas y encima pegatinas que llevan con adhesivo y no te estropean el trabajo con lo cual a mí me gusta os dejo los links de todo en la cajita de información espero que os haya gustado un besito y hasta la próxima ¡Gracias!